y i y 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 Tú puedes conmigo Amén Amén Gloria a tu nombre, Jesús Amén Llenas mi corazón De tu amor se siente una emoción Yo quiero brillar tu luz en mí Y vivir para ti Yo quiero cantar que estás aquí Y tu amor sentir Te doy mi corazón 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 Escucho la noche, viví en mí Y luz mi mano, me dices que amo Te puedo ir, oh Es mi corazón, te voy a sentir una emoción Quiero brillar tu luz en mí Y vivir para ti Yo quiero cada que estás aquí Y tu amor sentir Te doy mi corazón, te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón Te doy mi corazón Y no puedo explicar o no El amor que me has dado tú Nunca me decí, tú estás aquí Yo quiero brillar tu luz en mí Y vivir para ti Te doy mi corazón, te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón Yo vivo feliz Te doy mi corazón, te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón Te doy mi corazón, te doy mi corazón Y no puedo explicar o no Te doy mi corazón, te doy mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!